Colombia es uno de los países con el mayor desarrollo de América Latina, claro que ellos no pueden perderse en esta feria internacional y por eso ellos tienen su pabellón en la Expo 2020 en Dubai. Conmigo en este vídeo vas a conocer qué es lo que nos demuestra este hermoso país acá en esta feria. Soy Sabina Azul, vamos a ver juntos, acompáñame. Bienvenidos a una nueva aventura, esta vez conociendo un poquito de Colombia en Dubai. Colombia es uno de los países que presenta mayor interés entre los visitantes de la Expo 2020 en Dubai y ésta es una gran oportunidad para que locales y extranjeros puedan apreciar más de lo que ofrece este hermoso país. Con el lema el lugar más acogedor del mundo, el pabellón nos recibe mostrando la riqueza del país, su cultura y gente, ofreciendo al visitante una experiencia inolvidable. La segunda planta está dedicada a la biodiversidad de Colombia, pero también podemos encontrar muestras de su cultura milenaria y música. En este nivel podemos encontrar una segunda sala con proyección inmersiva, donde las personas pueden conocer las seis macro regiones del país. Esto da la oportunidad para que muchos visitantes puedan tener una idea más clara de cómo es Colombia, un país rico en todos los sentidos. Una de las experiencias que más me gustó fue la musical, donde nos enseñaron diversos ritmos en tambor, así como los bailes de las diferentes regiones. El tema principal de la exposición es el ritmo que nos conecta con el futuro, y en este aspecto la música juega un gran papel en la exhibición. Colombia tiene a muchos de los cantantes renombrados en el mundo, y su música cada día atrae visitantes al pabellón. El tema del pabellón colombiano es el ritmo que nos conecta con el futuro. El pabellón es una estructura abierta, tiene cuatro niveles dedicados al turismo, biodiversidad y ritmos de la música colombiana. El diseño del pabellón me encantó. Está lleno de colores y luz, las muestras bien implementadas y el staff muy amable y con muchas ganas de mostrar lo mejor de su país, lo que hace a la experiencia agradable. Pues como lo dije anteriormente, esta es la oportunidad para que podamos conocer más del país a través de su música, arte, naturaleza y productos. En los cuatro espacios comerciales, los visitantes pueden degustar los dulces e intensos sabores de las frutas, oler el suave aroma del mejor café del mundo y disfrutar de un cacao de origen lleno de historia y sabor. Luego de la visita podrán adquirir un producto en la tienda, habiendo muchos visitantes que llegan principalmente a degustar de su riquísimo café. Los productos artesanales me parecieron hermosos, desde joyería fina hasta vasijas y sombreros, los cuales pueden ser adquiridos por los visitantes. Para recordar a Expo, uno se puede comprar un pasaporte y poner allá los sellos de los pabellones y acá vamos a tener el primer sello de Colombia. Estoy muy encantada de haber visitado el pabellón de Colombia acá en Dubai. Nunca he estado en este país, pero al visitar el pabellón me dio ganas de irlo y verlo todo. Si hay algún colombiano por acá, por favor, déjenme comentario qué les pareció el pabellón, qué les parece, qué es lo que le presenta su país. Soy Sabina Azul, muchas gracias por visitar el pabellón de Colombia juntos conmigo. Esto es el primer video en la serie sobre los pabellones de países de Latinoamérica en Dubai. Así que suscríbanse, no olviden de darme sus likes y nos vamos a ver muy pronto. Chao.